Y ahora pues hombre, y hasta parece que me estoy montando un toro Muriel Sánchez, allá en Buenavista de Allende de Guerrero Y para que disfrute mi amigo Javier Santana y su fiesta costeña ¡Sabrosura! Suavecito, suavecito, suavecito Compa de Randy, allá en Los Ángeles, California Y esta es mi banda Santa Cecilia ¡Ayombe! Y para mi Martín Y mi jovita Donay Esos son mis hijos Allá, en Los Estados Unidos ¡Ayombe! Padre Música ¡Ahí está el saludo! Y para mis amigos Los Chilos De Buenavista de Allende de Guerrero ¡Sí señor! Música 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 Música